El Frente Amplio El Frente Amplio El Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales En conjunto con otros sectores de trabajadores y profesionales del país Miembros de otras organizaciones y gremios Convocamos al pueblo panameño a construir una verdadera democracia Que haga posible una patria para todos Nuestra convocatoria está dirigida a mujeres y hombres honrados Dignos con vocación patriótica, democrática y espíritu de lucha Para que constituyamos una fuerza política renovadora, pluralista, independiente Y antineoliberal con el derecho efectivo A la vida, al trabajo, a la salud, a la educación Al bienestar económico y social de la población Respetando en los hechos y no solo en las palabras A todos los grupos humanos Sus costumbres, su cultura y sus creencias religiosas Desde nuestra convocatoria ha pasado un año En el cual los panameños hemos visto el aumento de la corrupción El endurecimiento de las medidas neoliberales Para apropiarse de los dineros Y bien que pertenecen a todos los ciudadanos Y la entrega de los recursos naturales Para el pueblo Encarecimiento del costo de la vida Detenido de los servicios públicos Salud, educación, transporte Aumento de la criminalidad y de la inseguridad Disminución de empleos formales Aumento de la informalidad y la flexibilidad laboral Con consecuente disminución de los salarios Y derechos de los trabajadores Escandalosa corrupción Y un clima de injusticia e impunidad Un permanente ataque a las organizaciones populares Y criminalización de las luchas sociales Con un saldo de muertos, heridos, decenas de cegados Y en general graves violaciones de los derechos humanos A pesar de todo esto El pueblo mantiene en alto sus banderas de lucha El pueblo nuevo jugué Con su justa lucha en defensa de sus tierras, territorios y recursos Así como el fortalecimiento de sus instituciones tradicionales Culturas Y el derecho a un desarrollo acorde a sus aspiraciones y necesidades Ha enfrentado heroicamente la represión criminal de este gobierno El pueblo panameño y sus organizaciones Hemos dado nuestro respaldo incondicional al pueblo nuevo jugué Hemos comprendido los intereses económicos que hay detrás de las imposiciones De políticas neoliberales respecto al uso de los recursos naturales de nuestro país Quienes están detrás de estos intereses Y el impacto negativo sobre la naturaleza, las poblaciones y su sobrevivencia El Frente Amplio por la Democracia respalda la decisión de las bases no de Google De luchar hasta que se incorpore integralmente el artículo 5 del proyecto de ley 415 Tal y como se acordó hace un año Exigimos además que se investigue esa llamente Y se castiga a los responsables de la represión armada Y de la violación de los derechos humanos del pueblo nuevo jugué Son quizás de nuestros ciudadanos quienes más han sufrido la exclusión por parte De quienes desde el poder económico y político se enriquecen insaciablemente Pero no los únicos Todo esto es el resultado de un sistema económico que exhibe sus logros de crecimiento Para unos pocos ante el mundo sin mostrar los costos para los pueblos El deterioro de las instalaciones de salud del país La causa de insumos y medicamentos La escasez de recursos humanos Continúa produciendo muerte por infecciones Por diagnóstico tardío Por tratamiento inadecuado Se continúa la sin dar solución a las víctimas del envenenamiento masivo por diapiler y licor Se desconocen las justas aspiraciones de aumento a los jubilados Se mantiene la violación de los derechos de los trabajadores de la salud Se continúa la escandalosa negociación de construcción de hospitales Sin otra justificación que no sea la corrupción Los trabajadores de la salud Por poniendo sus justas aspiraciones a mejores condiciones laborales Y al necesario ajuste y aumento salarial Logran detener con el apoyo de la población El proyecto de ley 349 Que pretendía privatizar los servicios públicos Una vez más Queda demostrado el papel de la Asamblea Nacional Un órgano al servicio del Ejecutivo Y de los más mezquinos intereses De quienes se enriquecen con los dineros del pueblo Muchos corruptos Que por eso, por corruptos Son presionados, comprados y alineados En manos de esta Asamblea También está la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales Que hace importantes propuestas Para garantizar la transparencia en el financiamiento Y un tope del gasto en campañas electorales También propone una reducción de adherentes Para la instrucción de nuevos partidos Y de candidaturas independientes Así como la participación plena de la mujer Pero a los diputados del gobierno y de oposición Es decir, la partidocracia Rechazan estas propuestas Que permitirían la participación electoral De importantes sectores de la población Y la transparencia del origen de los dineros Que utilizan para sus campañas Cada vez se hace más evidente La ausencia de instituciones democráticas Y la permanente violación de los derechos sociales Económicos y culturales de los ciudadanos La crisis del sistema Y de las instituciones Se agrada con el autoritarismo del actual mandatario Con sus pretensiones reeleccionistas Con su control sobre los distintos órganos del Estado La imposición de la Sala Quinta El poder que ejerce sobre la procuraduría Convertida en instrumentos del terrorismo judicial La compra y chantaje de diputados Alcaldes, representantes de corregimientos Y hasta partidos políticos Crece y se expresa así La necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico Un nuevo pacto social Mediante una nueva constitución Que surja de un proceso realmente participativo Del pueblo soberano El debate está abierto Estamos convencidos Que este ordenamiento no podrá darse De la mano de la partidocracia No pueden representar los intereses de la mujer De los pueblos originarios De los trabajadores de la clase media y profesionales De los empresarios honestos Los 22 años de gobierno Ya nos han demostrado De qué parte están A quiénes sirven Y a quiénes engañan Están de parte de las privatizaciones Del despojo de nuestros recursos naturales De la sistemática violación de los derechos humanos Tenemos la tarea De seguir construyendo Conciencia y organización Desde cada sector social Desde cada comunidad Desde cada proyecto político Construyendo la unidad del pueblo El Frente Amplio por la Democracia Emprende con entusiasmo hoy La difícil tarea de crear un instrumento político Lo hacemos con nuestras mejores armas La ética Que exige verdad Y la fuerza que nos da la razón De quienes luchamos por la concreción real De todos los derechos humanos En una patria para todos Este entusiasmo se refleja En que más de 600 compañeros del FAT A nivel nacional Asistieron a la capacitación Del Tribunal Electoral Como activistas Sin ningún otro interés Que el construir el FAT Aquí están muchos de ellos Esto nos permite iniciar Los primeros días del mes de marzo Con 60 puestos estacionarios A nivel nacional Cada uno de estos Ha sido precedido por actividades De divulgación De nuestros proyectos En particular El interés de construir Una fuerza política Fundamentada en la ética Y en la participación Reiteramos nuestro llamado A todos Los panameños Y honestos Que son la inmensa mayoría A que se suman a este proyecto Que busca construir Una nueva forma De hacer política Una nueva forma De dirigir el Estado Una nueva forma De realizar el cambio social Con la verdad Con el respeto De todos los derechos humanos Para todos Juntos Construiremos Una democracia De verdad Honesta Transparente Y participativa Que destierre Para siempre Esta farsa De democracia Solo formal Y electorera En que La partidocracia Nos ha venido Nos ha tenido La inmensa mayoría De los ciudadanos Honestos De este país Nace la esperanza Nace el FAT 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 Una patria para todos Y un mejor Panamá Ven inscríbete al FAT Ven inscríbete al FAT Inscríbete al FAT Ven inscríbete al FAT Inscríbete al FAT Ven inscríbete al FAT Por un mejor futuro Vamos a trabajar ¡ Verbado! ¡Barrado!